El lema Amar Educa, en el año de crisis yo creo que es donde más se destaca la solidaridad de la gente, por eso estamos muy esperanzados, estoy seguro que todos van a poner una bolsita de harina, una bolsita de arroz, un paquetito de leche en polvo, lo que sea, para colaborar con lo que más necesitan. Y la invitación es para el sábado 4 de mayo, a las 13.30 horas, además pueden inscribirse con un alimento no perecedero y 20 pesos, con eso entra en el sorteo de toda la bicicleta que recibimos como donación, generalmente suele ser alrededor de 20 bicicletas y 15, 20 bicicletas para el sorteo, luego también está abierta la opción para que los que no pueden pedalear, bueno, pueden acercar sus donaciones y sumarse a la bicicleteada, ¿no? ¿Quiénes están invitados a participar? Están invitados todos los alumnos, niños y jóvenes de todos los establecimientos, papás, gente mayor, los que quieran pedalear, bienvenidos. El sábado 13.30 horas, acercarse con su bicicleta aquí frente al colegio, sobre la calle Colón y Rioja, y conviene inscribirse antes en el colegio, haciendo, así sabemos, la cantidad de gente estimativa y para alguna buena organización. ¿Los donativos a dónde serán destinados? Están destinados en principio a los hogares de la Fundación Padre Guillermo Halles, son tres hogares en Oberá, que atienden a las personas discapacitadas, personas enfermas, también aquí en Posadas, el hogar de Paradoleis, el hogar Santa Teresita, a la Fundación Amanecer, la Fundación Helios no tienen la culpa, a los comedores de Villacabelio, que atienden muchísima gente en este tiempo de crisis. También van a las comunidades aborígenes, donde trabaja la congregación. Así que este año ha pedido también varios sectores humildes, de barrios, de Posadas, que estamos atendiendo un par de pedidos, pero generalmente destinamos a las instituciones. Además de la gente en general, ¿contribuyen los empresarios, los comercios, las donaciones? Tenemos el apoyo, un gran apoyo de la comunidad, sector privado, sector público, y creo que a Nivaño se va sumando, ¿no? Las empresas que colaboran, le agradecemos a todos, empresas Don Casimiro, Macro, California, no voy a nombrar porque voy a perder algunos, pero hay muchos corazones solidarios, los municipios de Posadas, Garufá, todos se suman a esta movida solidaria.